Otro encuentro, otro encuentro de foquilla, ya son diez, ya son diez en la faena, rebordando de alegría en ver esta plaza llena. Hoy canto con el corazón, recordando a Juan el Claca. El recuerdo, el pueblo de Sion, y también Pacaraca. Mi madre a mí me dio el ser, y una patria no se deja. Y una patria no se deja. La planta cuanto más vieja, la planta cuanto más vieja. La planta cuando hay más vieja, más se debe de querer. Mi madre a mí me dio el ser, y una patria no se deja. La rosa cuando era mía, la rosa. La rosa cuando era mía, ahora la veo marchita. Y descolorida, marchita y descolorida. Ahora la veo en otros brazos, marchita y descolorida. Mi madre a mí me dio el ser, y una patria no se deja. De todos los sentimientos, de tristezas, de alegría, de amores y de lamentos. De tristezas, de alegría, de amores y de lamentos. Están llenas las folias, de todos los sentimientos. Para cantar la folia, tres cosas son necesarias. Tres cosas son necesarias. Una guitarra y un timbre, y nacer aquí en Canarias. Una guitarra y un timbre, y nacer aquí en Canarias. Una guitarra y un timbre, y nacer aquí en Canarias. Para cantar la folia, tres cosas son necesarias. Una guitarra y un timbre, y nacer aquí en Canarias. Así se va mi esperanza. Así se va mi esperanza. El de mañana vendrá, así se va mi esperanza. El día de ayer se fue, el de hoy ya no me alcanza. La guitarra y un timbre, y nacer aquí en Canarias. La guitarra y un timbre, y nacer aquí en Canarias. La guitarra y un timbre, y nacer aquí en Canarias. La guitarra y un timbre, y nacer aquí en Canarias. La guitarra y un timbre, y nacer aquí en Canarias.